Mis queridos hermano y hermana, recibamos las bendiciones, me es grato saber de ustedes en los comentarios, por favor escríbeme, solo te pido una cosa importante para mi, que te suscribas y le des un like a esta oración para llegar a más corazones, ahora escúchame, expresa tu petición con mucha fe, con la firmeza y confianza en tus labios, deberás invocar a la santa de los difuntos para que puedas recibir plata y ayuda material para tu vida, Con fe y seriamente, comprometete a repetir esta oración cada día, con toda tu fe Niña blanca, poderosa señora, concédenos según el mismo espíritu, conocer las riquezas y gozar siempre de sus divinos consuelos, donde mis negocios floreasen como agua de manantial Señora del ocaso de la vida, vengo a ti de corazón, porque sé que tu naturaleza es bondadosa pero musta, vengo a ti de corazón, oh madre de los difuntos, escucha mi súplica y no me desampares en esta lucha de miseria y penuria, mi salud y de mi familia están en riesgo Dame agudeza para entender capacidad para retener, método y facilidad para atender, sutileza para interpretar y gracia abundante para hablar, espíritu justo y piadoso En forma de pago y agradecimiento a la santísima puedes compartir tu agradecimiento y esta oración Repite con viva voz y enciende una veladora, no importa el color Dígnate señora, en este día guardarnos la prosperidad necesaria, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti Y alabamos tu nombre para siempre, por eternidad de eternidades, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar Comienza a decir, querida y santísima muerte, escucha en este momento mis súplicas, ven a mí en esta necesidad para que pueda recibir tu socorro y consuelo Señora del ocaso de la vida, vengo a ti de corazón, porque sé que tu naturaleza es bondadosa pero justa Vengo a ti de corazón, prometo agradecer por siempre tanta benevolencia hacia mi súplica Aguardaré cada día el milagro de tu generoso corazón Quítame mis penas y que me sea posible, decir el pedido que tú necesitas Espíritu de entendimiento y de consejo, excelentísima santísima muerte Agraciada señora, dame la inteligencia en mis negocios Espíritu de verdad y de sabiduría, excelentísima santísima muerte Bella señora, dame el trabajo que necesito Espíritu de santidad y de justicia, excelentísima santísima muerte Hermosa señora, dame el dinero que requiero Bella señora, dame la oportunidad del servicio a los demás Espíritu de caridad y de gozo, excelentísima santísima muerte Porque sé que tu naturaleza es bondadosa pero justa Vengo a ti de corazón, porque sé que no hay secretos para ti en esta tierra Vengo a ti de corazón para que me ayudes Tú conoces mis dificultades y conflictos Bonita señora, dame el respeto a mis seres queridos Espíritu de paz y de paciencia, excelentísima santísima muerte Espíritu de longanimidad y mansedumbre Excelentísima santísima muerte Agraciada señora, te pido mil riquezas en mi camino Espíritu de longanimidad y mansedumbre Excelentísima santísima muerte Poderosa señora, que el pan de mi mesa se multiplique y sea repartido Querida y santísima muerte Escucha en este momento mis súplicas Ven a mí en usted en su ciudad para que pueda recibir tu socorro y consuelo Todo mal, tú sabes de mis angustias y de mi sufrir Es por eso, quítame mis penas y que me sea posible Decir el pedido que tú necesitas Entonces te pido, escúchame, santa muerte Oye mi súplica, atiende mi ruego que está encadenado a las deudas que tengo Y a la falta de poder económico Quítame mis penas de toda gula y sensualidad Quítame mis penas de toda hipocresía y fingimiento Libérame de quienes me envidian y codician mis bienes Y saca de mi medio a quienes me odian y desean mi mal y mi catombe financiera Quítame mis penas de todo afecto a los bienes terrenos Quítame mis penas de toda imperfección y faltas deliberadas Quítame mis penas de todo afecto a cosas y a criaturas Quítame mis penas de la propia voluntad Quítame mis penas del amor propio y juicio propio Ábreme tu corazón que llevo la justicia adentro como estandarte Te invoco Necesito clemencia para recibir plata para mis necesidades materiales Santa muerte para que me ofrendes poderío para mis carencias Avalame con tu vara justiciera Soy tu fiel y me entrego a tu daiva o a tu opulencia Que llegue a ti mi petición con celeridad y compasión Dame recursos para no caer dentro de mi pobreza Dobleza nuestros prójimos Quítame mis penas de la murmuración Quítame mis penas de nuestras pociones y apetitos desordenados Quítame mis penas de no estar atentos a tu santa inspiración Quítame mis penas de la glotonería y malicia Quítame mis penas de todo regalo y comodidad Que vengo a ti a rogarte que decir el pedido que tú necesitas Quítame mis penas de desprecio a las cosas pequeñas De todo lo que te desagrade De todo pecado e imperfección Y de querer buscar o desear algo que no seas tú Señora del ocaso de la vida Señora, vengo a ti de corazón Porque sé que tu naturaleza es bondadosa pero justa Porque sé que no hay secretos para ti en esta tierra Para que me ayudes Tú conoces mis problemas Llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos el fuego de tu amor Poderosa santa de los difuntos No me desprotejas Que mis deudas sean salvadas Y que el pan no falte en mi mesa Reproduce mis escasos recursos Que mis finanzas repunten Oh, niña blanca Consagra esta oración a tus poderes Y haz por mí lo que te pido Si me cumple mi bienaventurada señora Me comprometo a agradecerte Y difundir tus majestuosos milagros Muchas gracias Santa muerte Amén Quédate en silencio Tomará algunos minutos Gracias mi santísimo a muerte en ti creo Y en ti confío Por ahora Te dejo estas invocaciones Esperando que sea de tu agrado No te olvides de ser parte de nuestro canal Comparte y suscríbete Dale un like Ayúdame a crecer Bendiciones y éxitos Nos vemos en la próxima oración Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!